El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia garantizada para fallar es no correr riesgos, dijo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Pero, ¿qué pasa cuando el riesgo a tomar involucra tu pasión? ¿Cómo convertirlo en un negocio rentable? Ahí yace una cuestión que ha atormentado a muchos soñadores. Según un estudio realizado por la Universidad de California Berkeley, el 85% de los emprendedores apasionados fallaron en los primeros cinco años. Sin embargo, no es una historia de tristeza. Es una realidad que se debe aceptar y superar. Tu pasión puede volverse lucrativa, pero se necesita más que solo amor. Necesitas estrategias de negocio, conocimientos financieros, investigación de mercado y, por supuesto, un poco de audacia. Entonces, ¿qué sucede con el 15% restante? ¿Qué hicieron ellos que el resto no? El economista del comportamiento Dan Ariely argumenta en su libro Predictably Irrational, que los humanos tomamos decisiones basadas tanto en la lógica como en nuestras emociones. Entonces, cuando algo nos apasiona, nuestras decisiones pueden ser emocionalmente sesgadas, lo que lleva a resultados desfavorables. Ahora bien, imagínate a ti mismo como un pastelero entusiasta, amas hacer pasteles, has decidido abrir una panadería, invertiste en un local, ingredientes de calidad, y estás emocionado por tu aventura empresarial. Sin embargo, después de unos meses, te das cuenta de que no estás vendiendo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque no has estudiado el mercado. Es decir, ¿te has preguntado si existe demanda suficiente para tus productos en tu ubicación? ¿Tu precio es competitivo? ¿Cómo se comparan tus productos con los de la competencia? Recuerda que convertir una pasión en un negocio no es solo emociones, también es ciencia. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, dijo una vez, El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Por lo tanto, adquirir conocimientos comerciales y financieros antes de embarcarte en tu viaje emprendedor es crucial. Además, a veces puede ser necesario separar la pasión personal de las necesidades comerciales. Veamos a Spotify, por ejemplo. Daniel Ek, el cofundador, es un gran fanático de la música. Pero en lugar de seguir únicamente su pasión, también consideró las necesidades del mercado y construyó una plataforma que atrae a los fanáticos de la música de todo el mundo. Sorprendentemente, eso fue mucho más allá de sus propios gustos musicales. Ahora, mientras navegas en el mar de tu emprendimiento, también debes ser consciente de la fatiga de la pasión. Según un estudio publicado en el Journal of Business Venturing, los emprendedores que trabajan en lo que aman pueden enfrentar lo que se conoce como fatiga de la pasión. Es decir, se vuelven menos apasionados debido a la presión y el estrés de hacer de su pasión un negocio exitoso. Por tanto, debes recordar disfrutar el viaje y no solo el destino. Lo cierto es que en este camino encontrarás cuestas empinadas, tal vez incluso montañas. Pero recuerda, cada cima alcanzada abre un nuevo panorama, uno que ni siquiera podrías haber imaginado cuando comenzaste. Incluso en esos momentos de duda y miedo, es esencial recordar las palabras de Seth Godin en su libro The Deep. Los ganadores son realmente buenos para capear los momentos difíciles. Ahora, vayamos un paso más allá y pongamos otro ejemplo. Imagina que eres un apasionado de la fotografía y decides abrir un estudio fotográfico. Pronto te das cuenta de que no estás consiguiendo suficientes clientes. ¿Qué puedes hacer? Bueno, en lugar de dejar que el miedo te paralice, podrías emplear técnicas de marketing innovadoras. Por ejemplo, podrías comenzar a ofrecer sesiones de fotos gratuitas a influencers locales a cambio de publicidad en sus redes sociales. Esta estrategia no solo te dará visibilidad, sino que también te ayudará a construir una reputación. Este es un enfoque disruptivo, ya que estás intercambiando un servicio tradicionalmente pagado por publicidad, lo cual puede no ser común, pero si es efectivo, definitivamente vale la pena. Además, necesitas estar dispuesto a aprender y adaptarte constantemente. El mundo de los negocios cambia a un ritmo acelerado y lo que funcionaba hace un año puede que ya no funcione ahora. Por tanto, no temas experimentar y probar cosas nuevas, incluso si parecen un poco extrañas al principio. Piensa en Jeff Bezos y su idea de día uno, una mentalidad que destaca la importancia de mantener la agilidad y la curiosidad de una empresa emergente, sin importar su tamaño o antigüedad. En su carta anual a los accionistas de Amazon en 2016, Bezos expresó lo siguiente. El día dos es la estancación, seguida de la irrelevancia, después de un declive doloroso, y finalmente, la muerte. Y esa es la razón por la que siempre estamos en el día uno. En otras palabras, el día uno representa la mentalidad de estar siempre en la etapa de inicio y crecimiento. Ahora también está el tema de la pasión, y aunque la pasión puede ser el combustible para tu negocio, necesitas un motor bien construido para que funcione. Este motor incluye tu estrategia de negocio, tu conocimiento financiero, tu capacidad para adaptarte a los cambios y la voluntad de seguir aprendiendo. En cada curva de este viaje encontrarás nuevas ideas, enfrentarás nuevos retos, y a veces podrías incluso replantearte tu propia pasión. Por tanto, mientras continúas avanzando, siempre recuerda que este viaje no tiene un destino final, sino que es un camino lleno de descubrimientos y recompensas. La llave para convertir tu pasión en un negocio rentable no es simplemente seguir tu corazón, sino también tu cabeza. Y no olvides que incluso cuando las cosas se vuelven difíciles, detrás de cada nube hay un cielo azul. Y a medida que sigues persiguiendo tu pasión, cada paso que das hacia adelante está lleno de posibilidades y oportunidades. Después de todo, como dijo Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Pero amar lo que haces no es suficiente. Necesitas tener una estrategia clara, estar dispuesto a aprender y a adaptarte, y tener el coraje para seguir adelante, incluso cuando las cosas parezcan desafiantes. Y eso es una travesía que se extiende más allá del horizonte visible. Es verdad que puede que te encuentres en medio de mares turbulentos, con olas de dudas y temores amenazando con volcar tu barco. Podrías estar lidiando con la presión de las expectativas, el estrés de gestionar las finanzas, la incertidumbre del mercado. Y aún así, necesitas mantener el rumbo. Por ejemplo, piensa en alguien con una pasión por el arte y un talento indiscutible. Deciden convertirlo en un negocio y abren una galería. Pero los primeros meses son duros. Las ventas no son tan altas como esperaban. Y el alquiler del espacio de la galería es costoso. En este punto, podrían sentirse tentados a tirar la toalla. Pero, ¿y si en lugar de rendirse, deciden pivotar su modelo de negocio? Podrían empezar a ofrecer talleres de arte, o convertir su galería en un espacio multifuncional que también podría ser alquilado para eventos. Este cambio, no solo podría ayudar a cubrir los gastos, sino que también podría atraer a un público más amplio a su galería. El mundo de los negocios está lleno de historias de éxito, pero rara vez escuchamos sobre las luchas que precedieron a esas victorias. En su libro Shoe Dog, Phil Knight, cofundador de Nike, da una visión franca de los retos y tribulaciones que tuvo que enfrentar antes de que Nike se convirtiera en el gigante que es hoy. Deudas, demandas y un sinfín de problemas no le impidieron perseguir su pasión por el deporte y su visión de proporcionar a los atletas calzado de calidad. Recuerda, el camino hacia la rentabilidad a través de la pasión puede ser como un laberinto. Puedes encontrar múltiples caminos, algunos que llevan a un callejón sin salida, otros que te llevan en círculos, pero también están aquellos que te llevarán al centro. Al final, el laberinto no es algo que debas temer, sino que debes aprender a navegar. Cada día trae consigo la promesa de un nuevo aprendizaje, la posibilidad de una idea innovadora y el potencial de un nuevo crecimiento. A medida que avanzas en este viaje, encontrarás innumerables oportunidades para crecer y aprender. Así que sigue avanzando, incluso cuando los desafíos parezcan abrumadores. Después de todo, el viaje hacia la conversión de tu pasión en un negocio rentable no tiene fin. Es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y evolución. Y en cada paso que des, te encontrarás cada vez más cerca de convertir tu sueño en una realidad. Como dijo Winston Churchill, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el valor para continuar lo que cuenta. Así que continúa con tu valiente recorrido.